Hi guys, vamos a aprender sobre los condicionales, en este caso vamos a evaluar y aprender sobre el tipo 0, 1 y 2. Llega hasta el tipo 3, pero eso lo vamos a dejar para luego. Entonces, ¿qué es un condicional? En un condicional siempre evaluamos dos acciones, una acción que sería la condición y otra acción que sería el resultado. Cada uno de los condicionales tiene una estructura diferente y cambia el sentido del tiempo verbal. Pero lo que tienen en común todos los condicionales es que normalmente llevan la cláusula o la preposición IF. Vamos a comenzar por el cero condicional. Este cero condicional o tipo 0 es un condicional que nos dice siempre la verdad. Tanto la condición como el resultado van a ser verdad. Es decir, la mayoría del tiempo vamos a utilizar este condicional para hablar sobre hechos científicos. En este caso la gramática siempre nos dice en este condicional que vamos a utilizar la preposición IF y tanto la condición como el resultado van a ser en presente simple. En el primer condicional o tipo 1, en este caso el condicional nos habla de posibilidades, de que la condición puede que ocurra en el futuro. Por eso en la gramática nos indica que vamos a utilizar la partícula del IF y en la condición vamos a utilizar el presente simple, pero en el resultado vamos a utilizar el futuro simple, en este caso con el verbo WILL. El segundo condicional siempre vamos a hablar de un deseo o un sueño en el presente, pero también podemos expresar una condición o un resultado con el futuro poco probable. En este caso la gramática nos habla de que vamos a utilizar el IF, en la condición vamos a utilizar el pasado simple y en el resultado vamos a utilizar el verbo modal WOULD más el infinitivo del verbo principal. En las condicionales tanto tipo 1 como tipo 2 siempre podemos cambiar el verbo modal, ya sea el verbo WILL para el tipo 1 o el verbo WOULD en el tipo 2, podemos cambiar estos verbos modales por otros verbos modales para mejorar el significado de cada oración que deseamos crear.